sigue el desorden en el cabral ibar pacientes familiares de pacientes se quejan de que cuando usted va a buscar atenciones médicas a este hospital cabral ibar se la ponen difícil miren esta esta señora lo que nos narra trae un paciente ya está haciendo un favor este paciente luego cuando llega al hospital la jefa de los camineros le dice que no que tiene que dar la vuelta del paciente la emergencia está ahí usted tiene que atender a ese paciente darle prioridad a un paciente que no puede caminar vamos a escuchar lo que dice esta señora regada con relación a esto y no tiene a nadie solo estamos haciendo una obra de caridad porque está liceado de la mano y de pie entonces se lo dejo botado aquí que usted me dice no tiene familia no tiene a nadie de dónde viene pero pero de jurado casi de punta de suelo es pidiendo para yo hacer esa hoja de haitianos porque sólo no tiene familia no tienen que vivir que tengo la vuelta pero sabana la vayan de esa mujer me estaba dando la emergencia está ahí porque tiene que dar aquí yo siempre lo traigo y no me lo quieren aceptar por aquí pero es un paciente tiene que estar casi muerto vea deliciao de tu aparte no lo veo bien eso no porque esto es para los pacientes y para los inválidos esto para nosotros los pobres gracias señora y no lleva solo por aquí no lleva solo por aquí no hay que dar la vuelta de la vuelta por ahí por ahí en el pecho